Ay, la, 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 lole, lola, ay, la, lola, lole, lola, y de lola, oh, lole, lola En este mundo de mentira y de maldad Hay mucha envidia, hipocresía y falsedad Hay que darse mucha cuenta ¿A quién tratas que no te vayas a engañar? Ay, engañar En esta vida no se puede ya confiar Hay muchos buenos pero quedan pocos ya Oye amigo, mi consejo ¿Por qué te pueden meter en la puñada de la traición? ¿Cómo me tratas y yo trato? ¿Cómo me miras y yo miro? ¿Por qué yo siempre he sabido hacer el bien? ¿Cómo me tratas y yo trato? ¿Cómo me miras y yo miro? ¿Por qué yo siempre he sabido hacer el bien? Ya me ve que ya me ve que manito boraco Boraco, boraco, oiganlo bien Oiganlo bien Ven, 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 camina para pa' que viene el tren y el tren Oiganlo bien Te echan un brujo, te echan un brujo, te echan un brujo y te andan a pie, oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien A mí que me va a tu rayo, nene, nene Oiganlo bien Que hablen de mí, no me importa que digan que yo Oiganlo bien Yo te cuento un cuento, imagina, mañana con mi bebé Oiganlo bien Con mi bebé, con mi bebé yo voy a echar un pie Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oye, imagina, mira como será mi bebé, mi bebé Oiganlo bien Mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé Oiganlo bien Oye, coro Puede el coro como dice bebé y aringue Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien